Shalom Raja, queridos amigos y amigas, gracias por acompañarnos. El final de Perashat Pinehas trata sobre los sacrificios públicos obligatorios, Korbanot Zibur, que se requerían en varias ocasiones, comenzando con el sacrificio diario, el Korban Atamid, y luego continuando con los sacrificios adicionales de Musaf, ofrecidos en Shabbat, en Rosh Chodesh y en las festividades. Esta sección está precedida por la historia de la súplica de Moshe Rabbenu ante el Todopoderoso antes de su muerte para que designase un sucesor y la instrucción de Hashem de designar formalmente a quien, a Yeshua, para ese papel. Rashid, citando al Sifri, el Midrash de Ben-Bidbar Rabah, el Midrash de Ben-Bidbar, perdón, explica la razón por la que estas dos secciones aparecen en juxtaposición entre sí. El Todopoderoso le dijo a él, a Moshe, antes de que me mandes acerca de mis hijos, manda a mis hijos acerca de mí. En otras palabras, después de que Moshe Rabbenu exigió que Dios cuidara de Ben-Eisrael mediante el nombramiento de un líder eficaz, Hashem le respondió que también antes él debía ordenarles a los de Ben-Eisrael que cuidaran de Akadosh Baruj Hu, por así decirlo, en el sentido de cumplir con su sacrificio colectivo los deberes en el Bet-Amikdash. La cuestión surge, según el Sifri, como el significado preciso de los sacrificios públicos a este respecto. ¿Por qué se dio específicamente esta mitzvá para recordarle a Moshe que Ben-Eisrael deben cuidar, comillas, del Todopoderoso tal como le pedimos que él cuide de nosotros? Rav Shmuel Borenstein de Sohachov, en su libro maravilloso Shem Mishmuel, sugiere una explicación al señalar un aspecto particular de la solicitud de Moshe Rabbenu de que Hashem designe un líder. Al presentar esta solicitud, Hashem se refirió, Dios, Moshe se refirió a Dios, perdón, como Heluké Arrojot Lehol Basah, literalmente Dios de los espíritus de toda carne. Hashim citando, el Midrash Tanokuma explica esta referencia, indicando a Dios el tipo de líder que Moshe quería para el pueblo. Amo del mundo, le dijo, el carácter de cada persona te es revelado y conocido, y no son como los demás, cada uno es diferente. Designa para ellos un líder que pueda manejar a cada persona de acuerdo con su carácter. Moshe Rabbenu pidió un líder que, como Dios mismo, reconociera que todas las personas piensan y actúan de manera diferente y que, por lo tanto, sería capaz de relacionarse con diferentes tipos de personas, que no trataría de imponer un enfoque único y estrecho a todos los miembros de la nación, sino que preferiría y apreciaría, aceptaría y abrazaría la singularidad de cada individuo. Brillante idea. Y según esta base, sugiere el Shem Mishemuel, el rabino de Sohachor, tal vez podamos entender la respuesta de Hashem. Los corbanotzibur, los sacrificios ofrecidos colectivamente, públicos por todo el pueblo de Israel, representan el propósito común compartido por toda la nación, nuestra verdadera unión para servir a Dios como una entidad única e indivisa. El sacrificio, señala el Shem Mishemuel, el sacrificio en particularmente de cada día, el corbanatamid, que consistía en dos animales, dos corderos, sobre el cual el Midrash comenta, así como las ovejas tienen una sola voz, Israel tiene un solo corazón dirigido hacia su Padre Celestial. Los sacrificios colectivos, corbanotzibur, significan nuestro deseo compartido de servir al Todopoderoso, que aunque tenemos muchas diferencias, hablamos la misma voz, en el sentido de que todos buscamos servir fielmente al Creador. En consecuencia, el Shem Mishemuel explica que el Sifri vio la institución de los corbanotzibur, de los sacrificios públicos, como un reflejo de la otra cara de la moneda expresada por Mishemuel. Si bien es imperativo que un líder tenga la capacidad de manejar a todos y cada una de las personas de acuerdo con su carácter, esto es solo dentro de los límites de nuestra voz compartida, la voz de la devoción religiosa sincera. El Sifri aquí busca aclarar que la cualidad señalada por Moshé Rabenu como vital para un liderazgo efectivo tiene límites. Un líder debe reconocer y aceptar una variedad de puntos de vista y estilos diferentes, pero siempre que estos puntos de vista y estilos no se desvíen de la única voz del compromiso humilde e inquebrantable con las leyes de nuestro Creador. Un aprendizaje más de esta pereza en dos paralelas que aquí en la Sagrada Torá encuentran su punto de conexión. Que tengamos una jornada muy bonita, que estemos todos muy bien y de solo todo. Gracias. 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 Gracias.